hola amigos aquí mega sebastián un nuevo vídeo como pueden ver pues me encuentro jugando una vez más al chero como verán aquí debajo del nombre del escenario que es el capítulo 12 llamado más morrer las trampas pues dice que el capítulo ya ha sido completado y es que bueno pero estaba jugando es un escenario bastante difícil y pues bueno lo terminé completando por accidente de vida que no me fijé que tenía pocos niveles entonces bueno ahorita vamos a jugarlo otra vez para completarlo voy a poner esto a salto rápido a ver que me que ganó y ponemos a empezar este capítulo ya lo llevo completando como unas tres veces como para asegurarme no más ok será yo diría más velocidad al menos al inicio vamos a ganar bastante velocidad si hacemos bien esto en fin 3800 de monedas y continuamos muy bien como podrán ver los enemigos que tenemos aquí pues bueno son valletas volcanes algunos que lanzan rayos los murciélagos cuerpo a cuerpo los fantasmas bomba y así esos son los tipos de enemigos que vamos a enfrentar aquí esto ya estamos ganando velocidad desde los primeros niveles eso nos va a servir bastante yo diría compañero hubiera escogido inteligente porque como no no hay muchos niveles pues igual no se termina de ganar todos los niveles de ganar todos los niveles pero bueno entonces continuamos muy bien ahora tenemos estos que lanzan rayos estos que lanzan proyectiles muy bien esta arma que tengo como podrán ver es la web es la guadaña es una guadaña arrojadiza que es lenta pero pues pega un daño decente entonces hay que dar la velocidad y aquí si no se será enano para movernos más rápido pues reducción de volumen con mayor crítico bueno eso se oye bien y en fin a lo mejor nos sirve para esquivar un poco más no bueno también tengo una armadura a distancia unos anillos contra contra pues enemigos a distancia y terrestres las dos mascotas que tengo aquí y pues que más de anillo tengo uno de fuego el libro tengo el libro tengo uno que me permite ganar proyectiles así lo presionó y como pueden ver lanzo más proyectiles por unos segundos y de medallón tengo uno de monito que creo que me sirve para para los muros no aunque aquí yo supongo que el ataque de descarga o el congelación yo creo que ataque de descarga no sería útil ahorita muy bien a ver ahora tenemos que recuperar el poder este libro para poder pelear contra el jefe que los jefes aquí si son medio complicados y como pueden ver pues bueno son puros enemigos que lanzan proyectiles y cosas así y hay que andar esquivando es un escenario bastante complicado y pues tampoco tengo demasiado daño con esta arma aunque ya me dieron así que bueno esta arma también lo que hace es que cuando los enemigos están con poca vida los puede matar así directamente con disparo a la cabeza cuando están con poca vida y eso pues nos ayuda a ahorrar un poco de tiempo no pues bien si la descarga no sirve porque no tenemos no tenemos rebote necesitamos matar a estos que las bombas son más que nada los que lo que más molesta entonces bueno muy bien ahora los murciélagos estos lo matamos ahí se interviene interviene la bomba y pues se muere muy bien ya es habilidad esquivada pero pero pues creo que no vamos a ganar velocidad así ganamos velocidad ok ahora yo diría que el multidisparo me viene bien ahí están ganando ahora de crítico y disparo envenenado huracil tiene pues este poder de envenenar entonces igual está bueno si los enemigos no se mueren y se quedan con poca vida igual el envenenamiento los ha de matar no ok estas torres que lanzan rayos como pueden ver bastante complicadas aguantan bastante el siguiente jefe ha de ser uno de estos el siguiente jefe es uno de estos volcanes no pero grande que lanza rayos y proyectiles y el último jefe pues son dos de ellos así que se pone súper complicada la situación ahí es una pesadilla el último nivel bien aquí ya estamos no ganó velocidad pero de momento me está yendo bastante bien igual esto se va a ir poniendo bastante complicado porque los enemigos van a aguantar un montón así que esperemos que no salga algo para hacer más daño bueno me voy a ahorrar todavía este los proyectiles extra para un siguiente nivel y para el jefe no para matarlo un poco más rápido y bueno ya ganamos velocidad ahora yo diría rebote me el rebote me viene bien me me trae vacío un poco pero pues igual no va a ayudar tanto ok ya aquí ya se puso complicado porque vaya a estar por todos lados muy bien muy bien ya lo matamos tenemos que destruir esa ballesta listo se murió muy bien y ahora vamos con una mejor ataque leve y activamos esto para matar rápido ya como pueden ver esas torres aguantan bastante pero con el disparo a la cabeza también la bajamos un poco más rápido y ya muy bien ganamos velocidad si ganamos buena velocidad con esta arma así que tenemos mejores posibilidades bajamos más rápido a los enemigos pero igualmente necesito un poco más de daño aquí no sé qué tal me vaya no no esquive ok estamos subiendo bastante bien de nivel diría mejor elemental protección de escudo vamos a poner una protección de escudo como para tener un poquito darles un poquito menos de posibilidad de que nos den muy bien muy bien ok ya contra esos proyectiles rectos sirven bastante estos escudos y listo ganamos velocidad y aquí continuamos con la torreta nos ponemos un poco al lado porque si no la torreta nos pega estos proyectiles lentos hay que tener cuidado igualmente con ellos porque te posicionas mal y te dan ok ya la esquive continuamos aquí y los escudos los podemos usar un poco para borrar los proyectiles no listo muy bien ahora le tiramos todo esto a este volcán y como pueden ver pues si le bajamos una buena cantidad pero necesitamos un poco más de daño porque tenemos buena velocidad hacemos un daño constante pero necesitamos más daño esperemos que en algún momento nos salga algún crítico o algo así muy bien eso es creo que no escribe eso efectivamente no gane velocidad entonces continuamos voy a abrir un anuncio para ganar un poco más y más velocidad bueno con eso compensamos muy bien aquí otro anuncio de un juego cutre aunque este se ve un poco más entretenido pero disparale a la cabeza pero disparale a la cabeza ok le hizo bastante daño disparale bueno si el juego es así como que si está un poquito un poquito complicado un poquito pero igual es un juego con gráficos cutres y cosas así no sé si sea de de esta empresa llamada Vudú que hace juegos así pero bueno no creo que lo vayamos a descargar sobre todo porque voy a comenzar a subir contenido de otros juegos voy a comenzar a variar un poco el contenido tener una cierta frecuencia para subirlo porque si no tengo complicado todo ok ahorita ya no ganamos velocidad porque ah bueno nos cargamos la torreta ya nos hacemos del fantasma rápido ya y bueno la flor esta también ya adiós listo y no salió el crítico supongo que estrella llamiente o veacia estrella llamiente espero que no nos terminen bajando espero que por lo menos en algún momento nos den una mejora de hp como para tener menos posibilidad de que nos bajen igual no ganamos velocidad en fin ya muy bien los escudos nos han servido un poco como para deshacernos de algunos proyectiles muy bien entonces es puro andar esquivando aquí porque la mayoría de los enemigos son de ataque a distancia entonces es puro andar esquivando ya muy bien nos hacemos de la torre esta ya nos podemos cubrir con las rocas de las ballestas y así pues bueno nos hacemos de la torre ah los ballestas han desaparecido no hay una todavía por ahí pero ahí no me va a poder dar y aquí le comenzamos a dar y listo necesito alguna mejora de salud justo necesitaba una mejora de salud muy bien ya estamos cerca de los niveles finales así que hay que tener mucho cuidado porque deje ese final si requiere que tengamos una buena cantidad de vida aunque igual posiblemente haya un cofre para curarse pero si ya ahorita se nos va a poner complicado y a ver con el aumento de nivel si podemos cuidarnos un poco yo diría el muro rebotante ya ok le damos duro a este muy bien aquí si hay mucho que esquivar pero mucho esto es una buena preparación para el nivel final muy bien el escudo creo que fue el escudo ¿no? o bien la mascota listo creo que gané algo ahí no sé ok aquí se puso complicado porque se me vinieron de una bueno adiós murciélago adiós y pues bueno toques hacernos de estos de aquí ya vamos a llegar con poca vida a nivel final a ver si aquí logramos esquivar todo pues sale bien si no pues se nos va a complicar todo a ver esperemos que haya algún cofre para curarse porque si no no veo el cofre ah no si está el cofre pero igual hay que tener muchísimo cuidado al nivel final ya hasta gané velocidad muy bien vamos a ir súper concentrados me voy a quedar un poco callado para esto activamos esto y vamos a ir muy rebotante a su trabajo vamos a ir a su trabajo y vamos a ir Gracias por ver el video. Como pueden ver, sí, muy intenso ese combate final, pero lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Así que bueno, completamos el capítulo, pues bueno, nos toca el siguiente, que déjenme ver cuál es. Hasta ganamos una meca de diablito por ahí, vamos a ver. Listo, bastante fuerte ese combate final y toca este. Pues bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Si les gustó el video denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en el próximo video. Adiós y Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.